Grupo de Oro Presenta Cuantiosos daños materiales dejó el choque de un auto compacto contra el muro de contención de la carretera Morelia-Salamanca. Los hechos, según reportes policiales, ocurrieron al filo de las 13.50 horas sobre la mencionada vía a la altura de la planta de Pemex. El conductor de un vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy blanco, con placas PSK1825, que aparentemente circulaba a exceso de velocidad, perdió el control del mismo y se impactó contra el muro de contención, donde incluso giró y nuevamente se impactó contra la barda. Tras el percance, el conductor no sufrió lesiones. Sin embargo, el auto presentó daños severos. Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadratin.